Un juez de garantías legalizó la captura a Stevenson Javier Guerra Castro, de 23 años, Darly Isabela Regoces Arrieta, de 43 años, y Kelly Joana Maya Regoces, de 29, naturales y residentes en la ciudad de Valledupar, sindicados por la Fiscalía Séptima Local Uri de Valledupar por la supuesta comisión del delito, tráfico, fabricación o porto ilegal de armas de fuego y municiones, y de pertenecer al combo de Steven. Estos sujetos fueron aprendidos por la SIJIN en diligencia de registro y allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio La Nevada, en la ciudad de Valledupar, donde les fue decomisado un revólver calibre 38 milímetros, marca Smith Wixom y 15 cartuchos, y un cartucho calibre 9 milímetros y dos teléfonos celulares. Al final de vista pública, el juez con función de control de garantías, le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a Stevenson Javier Guerra Castro, mientras que a Darly Isabela Regoces Arrieta y Kelly Joana Maya Regoces les ordenó libertad con presentaciones para el desarrollo de la investigación judicial. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz Cesar.